El aprendizaje cooperativo, la interacción es como motor del aprendizaje. En este vídeo vamos a hacer una pequeña introducción acerca de lo que es el aprendizaje cooperativo y de un aspecto que nos parece clave, el motor de las interacciones y de la atención a la diversidad. Vamos a comenzar en primer lugar haciéndonos una pregunta muy sencilla, ¿por qué un aula cooperativa? Y para responder a esta pregunta lo que vamos a hacer es partir del aula tradicional. ¿Cuáles son las características de este aula tradicional? En primer lugar, en un aula tradicional el alumno digamos que ha de progresar de una forma independiente. Como mucho va a tener la ayuda de un docente que lo va a guiar en todo su proceso, en todo su camino. Por otra parte, en un aula tradicional, dada la imposibilidad de atender a toda la diversidad del alumnado, la inteligencia se considera como algo más bien individualizado, como algo en el sentido de uniforme, porque dejamos de lado las interacciones. Es más complicado abordar evidentemente el aula tradicional. Por otra parte, hay un rasgo interesante y es que cada alumno, cada alumna en ese aula tradicional va a ser responsable de su aprendizaje. Los alumnos de un nivel medio elevado no van a tener problemas. ¿Qué ocurre con aquellos alumnos de adaptaciones curriculares con necesidades educativas especiales? Además de esto, otra idea que subyace en el aula tradicional es ¿podríamos trabajar por competencias clave? En principio sería complicado ese avance. El trabajo por competencias clave, el trabajo de aprendizaje basado en proyectos y todas las nuevas metodologías activas requieren de una gestión del aula en grupos cooperativos que, de otra manera, van a dificultar mucho todo el proceso. Además, hay también otro aspecto interesante. En un aula tradicional, por esa idiosincrasia, priman procesos cognitivos más bien literales, reproductivos. Es muy complicado subir un beldaño al nivel de los procesos inferenciales y, desde luego, es bastante difícil llegar al nivel valorativo o crítico. Bien, la idea quizá de las más importantes. Curiosamente, el aula tradicional considera las interacciones como un factor de distracción y como algo que perturba el ambiente. Ahora veremos que esta idea es justo la contraria de lo que en principio perseguimos. Por tanto, podemos hacernos una pregunta compleja. ¿Cómo podemos lograr los máximos aprendizajes en nuestro aula? Desde luego, habría bastantes posibles respuestas, pero quizá una de las más importantes con la que nos vamos a quedar es esta, fomentando las máximas interacciones de diálogo en mi alumnado. Como docente, habré de generar aquellas situaciones de aprendizaje donde mis alumnos y alumnas estén dialogando. Esta es la clave y que, a veces, seguramente, bueno, en parte pasamos por alto. Por otra parte, muy importante, todas las teorías del aprendizaje coinciden en señalar esas interacciones dialógicas como la clave para acelerar todos los rendimientos. Vamos a verlas muy, muy resumidamente. Comenzamos con un autor, Vygotsky. Vygotsky nos hablaba que lo importante no es la zona de desarrollo real donde un alumno o una alumna se encuentra en el momento presente, sino hasta dónde puede saltar ese alumno, cuál es su zona de desarrollo potencial, ayudado por otros alumnos a través del diálogo. Ese salto puede ser muy importante y esto es lo que un docente debe tener en cuenta. No dónde está, sino hasta dónde podría llegar. Podríamos incluso remontarnos a autores tan clásicos como, por ejemplo, Piaget. Piaget, unas teorías, evidentemente, han evolucionado, pero ya hablaba de la interacción social como elemento clave para desarrollar las estructuras intelectuales superiores. O, igualmente, podríamos también aquí citar quizá los más interesantes, los hermanos Johnson, padres de todo el andamiaje, del andamiaje cooperativo, y que hablaban de una idea muy interesante. Ellos decían que el auténtico trabajo en el aula, el auténtico aprendizaje, comienza justo después de que los estudiantes se pongan a trabajar en grupo, no justo después de que el docente ha explicado su unidad. Podríamos también traer aquí autores tan leídos como Carl Rogers, con su psicología humanista. Rogers introduce una idea clave, sobre todo en la escuela pública, la diversidad. Y, a partir de aquí, Rogers habla de la necesidad de incorporar en el aprendizaje la dimensión afectiva. Y, por tanto, subraya el clima del aula como elemento condicionante del aprendizaje. Bueno, en un aula cooperativa, esa dimensión afectiva es más sencillo de trabajar que en un aula tradicional. Y esta es una de las ideas claves con las que tenemos que quedarnos. ¿Qué decir de autores como Howard Gardner? Él decía que cada uno de nosotros realmente es una combinación de múltiples inteligencias. Un aula gestionada de forma cooperativa permite trabajar todas esas múltiples inteligencias, por supuesto, más allá del aula tradicional. Y algo que nos parece clave, y es que, precisamente, la neurociencia, ahora en el siglo XXI, ha venido a corroborar todas las teorías pedagógicas del siglo XX. De tal modo que esa neurociencia dice que la máxima actividad neuronal demostrada científicamente coincide cuando las personas, los seres humanos, dialogamos, no cuando estamos oyendo a alguien hablar. Aquí podemos ahora recoger esa mítica, bueno, pirámide, la pirámide, el cono de Edgar Dale, en el que la parte superior correspondería al aula tradicional y la parte inferior al aula cooperativa. Claro, cuando un alumno lee, como mucho asimila el 10%, cuando oye el discurso de un profesor, el 20%, cuando además está viendo o incluso viendo y oyendo una presentación, puede que llegue a asimilar, en el mejor de los casos, un 50%, solo cuando conversa y dialoga, porque el aula ha generado situaciones de aprendizaje en esa línea, es cuando puede asimilar hasta un 70%. Finalmente, la competencial, cuando practicamos lo que se aprende, es la que puede llegar a o permite asimilar hasta un 90% de todo lo que se ha enseñado. ¿Por qué seguimos empeñados en este aula en autobús? Dejo esta pregunta para todos aquellos que estéis viendo este vídeo. Bueno, a partir de aquí vamos ahora a analizar la pregunta de antes, pero un poco más en profundidad. ¿Cómo, por tanto, podemos lograr el máximo número de interacciones dialógicas en nuestra aula? Bueno, aquí la respuesta es única. La única, la mejor manera es incorporando en el aula grupos heterogéneos cooperativos. De acuerdo, es la forma más eficaz de generar situaciones de aprendizaje donde el diálogo fluya continua y constantemente. ¿Qué es el aprendizaje cooperativo? Es el uso didáctico de equipos heterogéneos, fundamental, clave, tiene que haber en cada equipo base alumnos del máximo nivel y alumnos del mínimo nivel reducidos. Lo ideal es utilizar combinaciones de 4-3 alumnos donde garanticemos una participación equitativa. Todo el mundo participa a su nivel y una interacción simultánea. Todos tienen que participar. Esto se logra aplicando técnicas cooperativas y esta es la gran diferencia con trabajar en grupos a trabajar a través o mediante técnicas cooperativas. Donde además hay una doble objetivo. Primero, aprender los contenidos, evidentemente, pero no menos importante que cada docente enseña a su alumno y alumnas a trabajar en equipo. Esta parte segunda es también fundamental. El aprendizaje cooperativo pasa por un montón de elementos. Cómo agruparlos, cómo lograr interdependencia, que todos participen, cómo hacer que cada alumno asuma su parte individual, cómo atender a la diversidad, cómo favorecer el diálogo, la interacción fluida, el respeto, con qué destrezas cooperativas trabajar y cómo evaluar todo esto. Es evidente que en este vídeo no hay lugar a explicar cada uno de estos aspectos, pero son la clave del aprendizaje cooperativo. ¿Cuál es la secuencia para implantar el aprendizaje cooperativo? En esa secuencia deberemos tener en cuenta varios elementos. Son muy, muy sencillos. En primer lugar, ¿cuál va a ser el tamaño de los equipos con los que yo voy a trabajar? ¿Cuánto tiempo van a durar? ¿Qué tiempo vamos a emplear en mi sesión lectiva para trabajar en grupos cooperativos? ¿Qué técnicas cooperativas voy a utilizar? ¿Si voy a utilizar o no roles cuaderno de equipo? Y finalmente, ¿cuáles van a ser las destrezas que voy a trabajar en todo el proceso? ¿Cuál es nuestra recomendación? Para iniciarse en el aprendizaje cooperativo, lo ideal es esta fase. Primeros pasos en los que ponemos a los alumnos en parejas. Metodología, la misma que yo utilice habitualmente, solo que cuando vaya a la parte práctica, vamos a colocar mi alumnado en parejas. Esas parejas podrán durar una, dos semanas. Tiempo de trabajo en el aula, como mucho 10 minutos. Voy ahí a hacer que mi alumno trabaje en las actividades que tengo ya seleccionadas, pero en lugar de hacerlo de la forma habitual, voy a hacer que trabajen en parejas y mediante dos o tres técnicas cooperativas. No vamos a incorporar roles, no vamos a utilizar el cuaderno de equipo y vamos a fomentar una destreza muy sencilla. La idea es que, transcurrido un cierto periodo de tiempo, seamos capaces, por ejemplo, al cabo de un trimestre, de pasar a una fase de consolidación. Metemos dos alumnos más en cada equipo, llegamos a equipos base de cuatro o tres alumnos y alumnas. Lo ideal es mantener los equipos, como mínimo un trimestre, como mucho trabajar 20 minutos en cada sesión, y a las dos o tres técnicas cooperativas de la fase inicial en pareja, incorporamos otras tres técnicas cooperativas, de tal modo que al final los alumnos trabajen con cuatro, cinco, como mucho seis. Aquí sí que hemos de introducir los roles que serán repartidos y en el que el alumnado tendrá que pasar por todos los roles. Y ya incorporamos nuevas destrezas cooperativas un poco más concretas. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver un poco en esta línea qué beneficio nos reporta el aprendizaje cooperativo. Desde luego la más importante, la más interesante, es entender que si hacemos trabajar a nuestros alumnos en equipos cooperativos, es para atender de forma adecuada a la diversidad. En grupos cooperativos nuestro alumno podrá trabajar a su ritmo y podrá ser ayudado por los demás. Esta es una de las claves más importantes. A continuación, la segunda clave fundamental va a ser entender que al trabajar en equipo, estamos trabajando la solidaridad, el trabajo en equipo, la ayuda, el enriquecimiento mutuo. Todo esto es clave incluso en la nueva oferta o demanda profesional. Las nuevas empresas lo que demandan son personas capaces de incorporarse a equipos de trabajo. Y por tanto, la escuela iría preparando incluso en ese nivel. Por un orden de cosas, estamos generando lo que nos dicen que es la clave de los aprendizajes, las máximas interacciones dialógicas. Por tanto, estamos garantizando situaciones de aprendizaje correctas. Y en última instancia, y no menos importante, el aprendizaje cooperativo está garantizando a través del uso de técnicas cooperativas que haya una interdependencia y una participación. No basta con decir, alumnos y alumnas, poneros a trabajar en equipo, porque eso no funciona. Y al final, normalmente, un alumno o una alumna trabaja, los demás copian. La forma de evitar eso es a través o garantizando una adecuada interdependencia y participación equitativa, que se logra empleando técnicas cooperativas. En este sentido, podemos poner un ejemplo muy sencillo. Técnicas rompecabezas. Primera fase. En cada uno de los equipos dividimos la tarea. La tarea la dividimos en cuatro ejercicios. Aquí hay un ejemplo de un aula con equipos base de cuatro y de tres. El ejercicio uno, alumno uno, el dos, el tres y el cuatro. En cada uno de los equipos ya me he garantizado yo de poner a alumnos de máxima capacidad, mínima e intermedia. Fase inicial. 10-15 minutos individual. Cada niño hace su parte del ejercicio. ¿De acuerdo? Transcurrido ese tiempo, pasamos a una segunda fase, que es la fase, por ejemplo, de especialistas. Todos los que han hecho el cuatro se reúnen en una mesa, los que han hecho el dos en otra, los que han hecho el uno en otra y el tres. Y aquí consensúan lo que cada uno ha trabajado individualmente, haciendo una mini puesta en común y llevándose todo el aprendizaje. Finalmente, a partir de aquí, lo que hacemos ya es que los niños vuelven a su equipo base, cada uno explica lo que ha hecho y cómo lo ha trabajado al resto de los demás compañeros, y finalmente podemos incluso llevar a cabo una pequeña puesta en común de todo lo trabajado, para que de esta forma quede claro cuál ha sido el trabajo. Esta es una técnica, el rompecabezas, que favorece la interdependencia y la participación equitativa de todo el alumnado. Sin más, os dejo aquí con los créditos. Animaros, por supuesto, a formaros en el aprendizaje cooperativo. Animaros, por supuesto. Animaros, por supuesto. Animُ пишet e impresiona el arつpo. 20 de ostole y 150 de ostole. Animaros y smartos neuיס etc.. Siendo bastante en unèle, entonces vamos a hacer es que el doctor de cada cristal con un almán 5 cent ager Tour. Este es el ministro de Madrid, lo que hace es que está en cuenta Richard-D Powder La Información en el Paco Cóndiga. жff, estoy muy bien,